Hola, a ver chicos, ¿de qué jardín son ustedes? De la Patricia Argentina De la Patricia Argentina, muy bien ¿Y? Salitas de 5 Salitas de 5, muy bien, ¿vienen a visitar a los bomberos? ¿Por qué? ¿Por qué vienen a visitar a los bomberos hoy? ¡Que les trajeron los bomberos! Muy bien, ¿le trajeron un regalito a los bomberos? ¡Sí! ¿Qué les trajeron? A ver, ¿se puede espiar, señor? A ver, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buen día Ahí está, gracias por cuidarnos Bueno, no lo mostré mucho, así los muchachos no lo ven Bueno chicos, un saludito para la cámara, para la nueva Radio Centenario Así, saludito Gracias Los que están allá atrás, a ver cómo saludan Los que están allá atrás, a ver cómo saludan La salita de 4, que también está ¿Les gustan los bomberos? ¡Sí! ¿Quién quiere ser bombero cuando sea grande? ¡Yo! Ah, las flautas que son muchos Tienen futuro asegurado, bombero Gracias, chiquitos ¡Chau! ¡Chau! Mira con las señas Maris y con las señas de Anastas Y a las señas que no les gusta salir en la tele salieron... A ver, me miran los que tienen el casco puesto, mírenme y saludan a la cámara Saluda a la cámara, saludá a la cámara, uy, aquí tiene la luz prendida Saluda a la cámara, ahí está Mirá el nene, mirá el nene como se lo está dando uno al otro acá Uy, guarda, guarda A ver la bomberita, a ver la bomberita Hola María Luz ¡Hola! 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 ¡Hola!